Todos aquellos que se quieran inscribir en este nuevo sorteo, lo pueden hacer como siempre por la página de internet de Procrear, que está en la página de ANSES. Hasta el día 3 de junio inclusive. La página funciona a las 24 horas, todos los días, así que empiecen a probar aquellos que están interesados, porque seguramente vamos a tener problemas que tenemos siempre, que se anuncia un nuevo sorteo, que la página empieza a funcionar muy lenta, se cae, y bueno, paciencia, hasta el 3 de junio inclusive. Bueno, cuando te inscribís en la web, te sale un número de inscripción, y vos cuando realizás la inscripción que informás tu correo electrónico, en teoría vas a recibir al mismo correo la contestación si están todos tus datos bien o si hubo algún tipo de rechazo. Este sorteo sale para tres líneas, construcción, ampliación y refacción. En lo que es terreno y vivienda a estrenar, que eran los dos que se habían implementado en el último sorteo, eso no está abierto en este sorteo de ahora. Sí dice que va a haber un repechaje a aquellos que están inscriptos, lo que tenemos que esperar a ver si se aclara si entran todos en el repechaje o no, que es lo único que no está muy aclarado todavía. En la página está todo aclarado, son muchos, se suben los topes de los ingresos familiares y se sube también el tope del crédito. Y hay un lindo incremento, es decir, de 400, por ejemplo, que es el que me acuerdo, de 400 para construcción se fue a 520.000. Es decir, hay un incremento importante. Viviana, otra información de ANSES es que están pagando el medio guinaldo con junio. En junio se paga el medio guinaldo, como siempre, en la fecha y en los cronogramas vigente. Eso está ya declarado y confirmado. Y la otra novedad, que estamos entregando las NEBUS de la matrícula 2014, en Trenquelauken y en la parte que nos corresponde de América y Fortino Lavarría. Se entregaron a todos los primeros años. Matrícula nueva y aquellos chicos que por alguna circunstancia u otra no estaban en estos colegios y pudieron inscribirlos. Entregamos 430 la semana pasada en lo que es América, Fortino Lavarría, Roosevelt, San Sinena. Y llegamos a 430 esta semana también con matrícula solamente para Trenquelauken. Y para junio seguimos con algo más que va quedando de 30 de agosto y Trenquelauken. O sea que estamos trabajando bien y contentos porque estas cosas son lindas.